¿Qué tal amigos? Bienvenidos, ya saben, me conocen, soy César Ruiz Merlo, aquí están las mejores novedades del mercado de pases, por eso es importante que se suscriban y activen las notificaciones. Esta vez les vengo a hablar de Brian Romero, el nuevo refuerzo de River. Arranquemos. Bueno, fiel al estilo River, los nombres, bajo siete llaves, hasta último momento. Hace cuatro días que Gallardo puso el ojo en el jugador, en las últimas horas lo llamó por teléfono, lo sedujo, obviamente un jugador que tiene 30 años y que está en defensa y justicia, la posibilidad de pasar a River lo conmueve. River hoy mismo hizo una oferta formal que ya fue aceptada por defensa y justicia. River tiene un nuevo refuerzo que se llama Brian Romero. 3 millones de dólares por el 80% de pase. Una cifra no para un jugador de la edad buena. Entendamos que traer jugadores del exterior es muy difícil y los clubes de Argentina, aún los grandes, lo estamos viendo con Boca y con River, tienen que recurrir al mercado interno. Ahora, ¿por qué Gallardo busca a Brian Romero? Pude hablar con gente cercana al entrenador de River y ve que tiene movimientos muy parecidos a Rafael Santo Borré. Es cierto, en el último tiempo hizo muchísimos goles, en defensa y justicia también, pero además es un jugador que presiona mucho, que es el primer marcador en ataque, más allá que de su principal cualidad, es la de ser goleador. Ahora bien, vayamos a este caso puntual. ¿Riven necesitaba traer un delantero? ¿Qué opinan ustedes? Claramente sí. Con la salida de Borré, no podía arreglarse con Fontana y con Girotti y me parece que es una decisión bastante buena. Hay una buena relación incluso entre ambas directivas. Recordemos que River le presta muchos jugadores a defensa y justicia. Después se lo termina repescando, como pasó con David Martínez, como pasó con Enzo Fernández. Y defensa, que es un club netamente vendedor, ha tomado la decisión de vender a Brian Romero. El jugador en las próximas horas se hará la revisión médica y se va a sumar lo antes posible a River para estar a disposición para la Copa Libertadores de América. Un Brian Romero que comenzó su carrera casi como extremo y se convirtió en número 9. Esto fue contado por él por Crespo. Crespo le enseñó muchos movimientos y lo ayudó a crecer mucho en su carrera. Veremos si de la mano de Gallardo, Romero sigue creciendo. Bueno, si les gustó este video y si les gusta a Brian Romero como refuerzo de River, me lo pueden dejar aquí abajo. Comentan, pulgar para arriba y se lo recomiendan a todos sus amigos. Ah, y me estaba olvidando, yo estaba cerrando este video. Un dato exclusivo que no van a leer de ningún lado y que me lo pasa un gran amigo y un muy buen periodista como Matías Mucio. Gallardo quiso a Brian Romero cuando Brian Romero jugaba en Colón en 2015 como carrilero por derecha. Ahora sí. Chau.